En el anterior vídeo del Coast to Coast, tuvimos la suerte de empezar el día en Denia y acabarlo en Almagro. No sin antes ir descubriendo carreteras y lugares ocultos, con un alma especial. Incluso tuvimos la oportunidad de conocer un trámite off-road por la zona de Albacete. A ver dónde vamos a dar en estos 4 kilómetros de carreterita. Como es habitual, un overlander siempre tira para el monte. ¿No te gusta la aventura? Día 2 del Coast to Coast. Hoy toca un día intenso, 700 y pico kilómetros mínimo, pero tengo buenas noticias porque voy a pasar por el pueblo de mi madre. Hace muchos años que no paso por el pueblo de mi madre, así que me hace especial ilusión esta parte. Vamos a pasar por Olivenza, pero el pueblo de mi madre está al lado de Olivenza. Os cuento. Ayer llegamos a las 9, vinimos al hotel, hicimos el check-in, nos cambiamos y fuimos a la cena. Y llegamos aquí sobre las 12. Y ya estaba tan cansado que se me pasó de pedir el vídeo. Y me puse a cargar todas estas cosas, a pasar las informaciones donde tengo que pasarlas. Vamos a terminar de arreglarnos, vamos a terminar de recogerlo todo y nos vamos a ir al lugar donde cenamos ayer, que también dan el desayuno. Y empezará esto a salir a partir de las 7 y media o algo así. Estamos aquí en el centro logístico de Triumph, en el cual nos van a servir el desayuno. Y como veis, no somos de los primeros, hay mucha gente ya aquí. Y luego pues iniciaremos la ruta. Es un rutón, es un rutón. Son bastantes kilómetros, son 700 kilómetros. No vamos a poder estar parando tanto como deberíamos. El primer trozo que llevamos hasta Olivenza, es una buena tirada de kilómetros. Pero tengo muchas ganas de circular por toda esa zona. Sí que es verdad que vamos por Badajoz. No sé si hay pistas que tampoco las hicimos todas. Hay pistas que para circular por Cáceres, que también tengo muchas ganas de circular por ahí. Pero lo importante es que estamos aquí y que vamos a pasar por el pueblo de mi madre. Así que vamos a zamparnos un buen desayuno y le damos candela. Segundo día del coast to coast. Qué bonito el amanecer ahí desde el este, disfrutando de esta tierra manchega. Bueno, siempre que voy a estos sitios veo que la calidad de vida que tienen, por ejemplo en este pueblo de Almagro. Bueno, muchas gracias. Me refería a que tienen una calidad de vida excepcional. Venga. Y con este precioso amanecer empezábamos nuestro segundo día en moto. Venga, hasta luego. Gracias. Vamos. Bueno, chavales. Segundo día del coast to coast. Y aunque le intentamos dar un poquito de vida al Garmin, ya vimos desde el principio que nos enviaba para la derecha cuando realmente teníamos que ir hacia la izquierda. ¿A qué hora te ponen de llegada? A mí a las 1 y 20. A mí a las 12 y 49. Más o menos igual, ¿no? Pero yo voy por nacional, ¿eh? Es que conociendo a Garmin vamos a acabar haciendo off-road, ¿eh? Bueno, chavales, eso. Ya teníamos nuestras primeras dudas de la ruta. Porque Garmin ayer nos metió en un buen embolado como bien vistes. Vamos a disfrutar, chavales. Este primer tramo era duro. Unos 350 kilómetros hasta llegar a Olivenza, que era nuestro destino final. Pero había un destino oculto. La visita al pueblo de mi madre, que está a 10 kilómetros de Olivenza. Vamos a ver qué tal va este segundo día. Hace fresquito. Son las 8 y 38. Hoy salimos un poquito antes con respecto a ayer. Y hace fresquito. Hará unos 15 grados. Y cuando va montado así, con esta moto que no tiene protección aerodinámica, se nota bastante. Hoy día intenso de moto. Hoy el objetivo es llegar a Nazaré. Vamos a visitar diferentes puntos. El primero de ellos va a ser Olivenza, Valverde Leganés. Primero Valverde Leganés porque es el pueblo de mi madre, como bien os dije. Y al ser el pueblo de mi madre, pues quiero visitarlo y hacerle una foto allí a la entrada. Pues para recordarle, ¿no? Sobre todo, si tuviera un poquito más de tiempo, pues me pararía e iría a visitar la tumba de mi abuela y de mi abuelo. Mamá, ya iremos otro veranito y estaremos por allí. Ayer no dormí en exceso bien, así que estaba ya cansado al final del día. Ya no coordinaba muy bien mis palabras con mis actos. Entonces, hoy creo que he podido descansar. Tiraremos de Red Bull si hace falta. Y quiero llegar a Nazaré al atardecer. Porque como bien sabéis, Nazaré es donde tienen las olas estas tan espectaculares. Ya os dije en el otro vídeo que quizás nuestra estrategia para ganar fue bastante mala. Yo cuando me apunto a este tipo de eventos, me gusta evitar las autovías lo máximo posible. Porque así puedo ir descubriendo pueblos a mi paso por las carreteras nacionales. Es como una adicción. Ver amanecer los pueblos es una auténtica pasada. Seguimos entrando en pueblecitos. Ahora estamos en Piedra Buena. Dirección Badajoz por la Ciudad del 430. Llevo un constipado considerable y este fresquito que está haciendo esta mañana creo que no me está ayudando en exceso. Estas son las cosas que no se tienen que hacer. Estamos en una nacional 430 que está transitada. Es nacional y por lo tanto es transitada. Hay que tener un poquito más de paciencia a la hora de adelantar chicos, porque si no lo vamos a pasar mal. Así que con calma chicos, con calma, con calma porque nos podemos desgraciar y no creo que merezca la pena tener un accidente por un adelantamiento. Qué bonita esta zona. Estamos enlazando unas cuantas curvitas y de repente pasas este paso elevado y te encuentras una esplanada delante de ti ya. Pero como veis, ya no es tan plano. Estamos entrando en zona, en algún que otro cerro, no sé qué zona será, pero ya con curvitas que tienes que ir con cuidado. Mira qué bonito. Claro que sí. ¡Joder! Quién le iba a decir que en este nacional igual es encontrar este tipo de cositas, estos paisajes. Tanto verde, tanta naturaleza. ¡Cómo mola! Montar en moto es lo que te ofrece, ¿no? Yo puedo oler el monte ahora mismo. Puedo olerlo. Puedo oler esa humedad de por la noche, ¿sabes? De la tierra mojada. Mira, mira, mira que pastos verdes. Qué bonito. Con las baques allí. ¡Vamos! Entretenido, sí señor. Y ahora una retaca. Pues se está poniendo la cosa cada vez más interesante. Sigue siendo la nacional 430, pero ya con más salseíto, ¿sabes? Más bonito. Lleva pasando por cerro continuamente. Es decir, como una meseta, una pequeña mesetilla. Un pequeño cerro bastante largo. Tiene que haber una cantidad de ciervos por esta zona. Esta es la parte que se veía verde desde el Google Maps. Porque luego había una parte que se veía más marroncito, como de cultivo. Bienvenido a Extremadura, provincia de Badajoz. Primera vez montando en moto por Extremadura. Qué alegría que alboroto esa moto con su copiloto. Una comunidad más. Una comunidad más, una provincia más, rodando en moto. Ya puedo ir quitando diferentes zonas y decir que me falta mucho. Me falta mucho por la parte norte. Falta muchísimo. Pero seguiremos dándole. Somos jóvenes y seguiremos disfrutando de este hobby tan bonito que tenemos. 203 kilómetros para llegar a Badajoz. Que Badajoz está muy próximo a la frontera de Portugal. Por eso esa distancia tan grande. Estamos en una gasolinera aquí, Cepsa. No sé bien bien en qué pola. Estamos a 170 kilómetros de nuestro primer destino. Así que aún nos queda un buen trechaco. Se está haciendo duro porque son rectas inmensas. Y bueno, al menos hemos pasado por trocitos que estaban bastante bien. Ya nos ha avisado el hombre de la gasolinera de que tengamos cuidado dentro de población. De ir a 50 porque se suelen poner ahí la huella civil y nos pueden montar. Así que con cuidadito. Es increíble como cambia el acento de las personas de una población a otra. De 20 kilómetros de estar en Castilla-La Mancha a estar en Badajoz. El acento de las personas a la verdad cambia brutalmente. Zona de cultivo también, de frutales. ¡Qué retacas inmensas, tío! Pues por aquí me movía yo en veronicos, chavales, desde hace tiempo. Don Benito, 16 kilómetros solo. Estoy al lado de mi tío. Ahí me venía yo. Mi padre me traían. Estaba una semana con ellos. Con mi tío en Tolín. Y nada, me llevó a cazar. Me llevó a muchos sitios. Y viven que me lo pasaba. Estamos en la carretera de Extremadura 363. 32 kilómetros nos quedan. 20 minutillos. Pero de mientras tenemos esta recta infinita, como hemos tenido hasta ahora. Espero que el trozo de Portugal sea más entretenido a nivel de carreteras con curvas. Porque se está haciendo bastante pesado. Son muchos kilómetros de tramos rectos, ¿sabes? ¿Qué recuerdos de aquella loma? Con aquellos árboles ahí arriba. Y aquellas antenas, tío. Aún sigue igual. Después de 20 años sigue igual la cosa. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos? Venir aquí con la furgoneta de mi padre, con la C15 y ver aquello a lo lejos. Y decir, vale, llegamos al pueblo mi madre. Tenemos 15 días, tres semanitas aquí de lujuria, entre comillas, ¿no? De pasarlo bien. De ir a la piscina del pueblo. Participaba yo en la feria. En la feria hacían como participaciones de a ver quién. De concursos, ¿no? Y me acuerdo que me apuntaba, que ganaba. Bueno, son muchos años viniendo cada verano aquí. Y es que me acuerdo como si fuera ayer, ¿eh? Aquí está enterrada mi abuela y mi abuelo. Esto lo han modernizado bastante, ¿eh? Está más bonito ahora. Está mucho más bonito. Y aquí estaba yo, buscando la calle correcta. Me acuerdo que era una calle a la izquierda. Y por fin la pude encontrar. Aquí es. Y aquí me veis, haciendo una videollamada con mi madre. Explicándole cómo estaba la calle en la cual se crió. Ella hace relativamente poco que fue al pueblo. Pero yo hacía muchísimo tiempo. Y la verdad que recordaba todo mucho más grande de lo que finalmente era cuando uno se hace adulto. Así que espero que le haya gustado a mi madre este pequeño detalle que tuve con ella. Bueno, pues se llama mi madre y se ha puesto contenta. Y ahora nos vamos para Olivenza. Aquí está la... mira. Todo sigue igual. Plaza del pueblo, los bares ahí abajo. Se han urbanizado un poquito. Aquí se compra... aquí en esta esquina. Se compraba el aceite. No sé si se sigue comprando o qué. Es otro estilo de vida. Mucha más calidad de vida. Si tienes trabajo o puedes trabajar online, te viene a este tipo de pueblos y se agradece todo. Visita corta pero intensa. Y luego me acuerdo que nos salíamos... no sé si era por aquí. Creo que sí. Que ya te ibas hacia el pantano. Era por aquí. Porque aquí ves en el Google Maps se ve. O por aquí ya no me acuerdo bien bien la salida. Pero nosotros nos salíamos y aparcábamos la furgoneta de mi padre aquí. Y nos íbamos a pescar. Aquí, en esta zona. Era por aquí. ¿Ves? Aparcabas aquí y te ibas a pescar. Y sigue exactamente igual, tío. Bueno, pues no me he tirado yo tardes ahí pescando. Atardeceres. Me acuerdo viendo atardecer y luego de repente salir la luna más grande prácticamente que el sol. Son cosas que cuando eres pequeño no lo recuerdas. Pero cuando vas haciéndote más grande son los recuerdos que te aparecen en la mente. Que antes no lo valorabas y ahora lo valoras. Pero bueno, hay que agradecérselo todo a mis padres, la verdad. Bueno, dirección Olivenza. Vamos a dejar de ponernos sentimentales. Que me emociono y todo. Pues ya estamos en Olivenza, chicos. Pueblo bastante importante. Es donde muchas veces hay como una plaza de toros y se inician las corridas por aquí. No sé por qué. La Feria del Toro de Olivenza es la primera de Extremadura y con la que comienza la temporada europea después de la Feria de Valdemorrillo. Después de un buen palizón de moto estamos aquí en Olivenza y esta es la puerta de Alconchel o algo así. Como veis es una muralla bastante grande que tiene su historia y que molaría saberla, ¿no? Lástima no tener eso el tiempo para poder disfrutarla un poquito más, conocer su historia. Sobre todo por estar aquí al atardecer y nada, al hablar con los lugareños y nutrirse un poquito de esa cultura, ¿no? De esa forma de tratar a la gente que mola. Ahora nos tenemos que ya entrar hacia Portugal, así que vamos a ver primero de todo repostar, porque en Portugal me han comentado que en carreteras secundarias no hay mucha gasolinera. Vamos a repostar, creo que vamos a comer algo y le damos duro. Nos hemos comido un buen bocadillito aquí en Olivenza, en este bar Los Amigos. Muy buen bocadillo a un precio bastante decente, que eso es lo que importa. Dos bocatas, dos coca colas, dos cervezas sin alcohol y dos cortados 20 euros. Creo que está bastante bien. Hace bastante calor, ahora sí que sí, ¿eh? Aquí está apretando adrolino. Ahora nos vamos en dirección al Burquerque, que no sé, ahora mismo no caigo qué pistas tenemos que mirar y aquí monumento o cosa tenemos que fotografiarnos. Son las 2 y 23, tenemos una horita hasta llegar allí. Y este será ya el último pueblo de España y ya entraremos a Portugal. Y bordeando todo el rato la frontera entre España y Portugal, nos disponíamos a llegar al Burquerque, un pueblo con un castillo y una muralla que quitan el hipo a vista de dron. Estamos llegando a Badajoz. Por cierto, os tengo que contar una anécdota, que aquí en Badajoz me operaron de apendicitis. Sí, estaba en Valverde de Leganes, en el pueblo de mi madre. Me empecé a encontrar mal, 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 mal. Y operación de urgencias, de apendicitis. Así que imaginaros, aquí está, letrerito de Badajoz. Otra ciudad nueva para mí a nivel de rodar en moto. Al salir de Badajoz, hemos cogido la nacional 523, dirección Cáceres. Pero parece una autovía, porque tiene como dos carriles de ida y dos carriles de vuelta. En ambos, bueno, en cada sentido, dos carriles. Alburquerque, es ahí donde vamos nosotros. Ahí en esa rotonda, nosotros ya tiraremos para allí, para la izquierda. Y aquí Jane, base general Menacho. Vale, y ahora cogemos la carretera de Extremadura 110. Vamos para allí, 38 kilómetros. ¡Vamos, Julio! Para que luego los gorrinos no los hagan mal, ¿eh? Mirad lo tienen terreno aquí para disfrutar. Normal que el jamoncito de esta tierra esté tan rico. Con este pedazo de inmensidad para poder disfrutar del campo, casi nada, ¿eh? ¡Qué maravilla ese castillo, eh! ¡Qué maravilla! Valencia de Alcántara, Alburquerque. Bueno, chavales, ya estamos en Alburquerque, como he visto a vista de dron. Y estamos aquí en esta puerta, que es la que teníamos, que nos daban la pista para hacernos la fotografía. Hay una muralla espectacular alrededor del castillo. Es impresionante. Es uno de los pueblos que tendríamos que visitar sí o sí una vez en la vida. Porque hay mucha historia detrás. Como veis, esta es la puerta de la vila de Belén. Es decir, seguramente tendrá una historia. Está en castellano y en portugués. Así que algo hay detrás. Nosotros ahora ya vamos dirección Castelo de no sé qué, en Portugal. Y que es una horita de trayecto, así que ya vamos a entrar a Portugal. Y por fin vamos a rodar con moto en ese país que es vecino nuestro. Así somos capaces de salir de Alburquerque sin liar demasiado. Qué calor está haciendo. Cómo está picando el sol hoy. Desde aquí arriba se ve desesperado de llanura extremeña. Y por fin, tocaba cruzar la frontera y visitar en moto Portugal. Un sueño cumplido. Ya que sumaba un país nuevo rodando en moto por él. Esta segunda parte de la ruta, cuando ya hemos llegado a Olivenza, está siendo un poquito más amena. Hay ya un poquito carreteras algo más entretenidas. Sigue siendo carreteras nacionales convencionales. No hay ninguna de estas carreteras que digan, es espectacular, tengo que volver a repetir esta carretera. Pero sí que son más entretenidas de lo que hemos hecho, sobre todo esta primera parte del día de hoy. Atravesar toda la llanura manchega. Pues ha pasado un poquito de factura. Han sido trescientos y pico kilómetros bastante duretes. Pero bueno, que nos ha llevado hasta aquí. Y ahora espero que empiece la parte buena, la parte divertida. La parte que va a ser... Esta parte también ha sido nueva para mí, pero rodar por Portugal en moto, pues es una cosa pendiente que tenía que hacer. Será una cosa más que hayamos hecho en moto. Orgulloso y contento de poder hacerlo. Ya se empiezan a ver más matrículas portuguesas que matrículas españolas. Por lo tanto, debemos estar cerca de la frontera. Y aparte, estoy viendo y fijándome que en los postes de luz hay muchos nidos de cigüeñas. Eso significa que esta es una zona tranquila para ellas. Porque no sé si sabéis que una vez hacen las cigüeñas unido, siempre, hasta que estén vivas, siempre van a volver a ese mismo nido. Estamos en provincia de Cáceres ya. Mira como se están refrescando las vacas. Lo que pasa es que se están duchando y luego beben. ¡Qué asco! Lo dicho, estamos en provincia de Cáceres. Tierra preciosa. Sobre todo en la parte norte, la que colinda con Castilla y León. O sea, aparte, tengo muchas ganas de hacerla algún día en moto. No va a ser en esta ocasión porque hemos tirado por ir por el sur, por la zona de Badajoz y subir para arriba un poquito. Pero bueno, ya habrá otra oportunidad de hacer esas carreteritas que me quedarán pendientes de la parte norte de Cáceres. Valencia de Alcántara. A ver qué es lo que hay aquí interesante en este pueblo. Debe ser importante porque al hacer frontera, pues antiguamente o incluso ahora, debe haber cositas. Al menos parece que es grandote el pueblo. Tiene una gasolinera al entrar. Aquí gasolinera Repsol. Es decir, es grandote. Bueno, pues estamos en la Nacional 521, que nos va a dar a la Nacional 246, que es ya pertenece a Portugal, en cuatro kilometritos. En cuatro kilómetros, chavales, ya estamos en Portugal. Buena panzada de kilómetros, ¿eh? Llevamos estos días. Hacía kilómetros que no veíamos ese tipo de estructura montañosa. Más roca, más pura. Antes era como más montañitas y eso ya es roca roca. Es como una cordillera, ¿no veis? A lo largo, toda una cordillerita. Muy guapa. En esta dirección nos queda nada, ¿eh? Muy pocos kilómetros. Entramos en Portugal. Yo soy portugués. Cuando entre en la frontera con Portugal, empezaré a hablar raro. Es como que esas montañas dividen España y Portugal, ¿eh? Pero esto es una cordillera bastante interesante, ¿eh? Algún tipo de formación de falla ahí por esta zona para que se formara eso, porque es a lo largo, por lo menos tendrá 10-15 kilómetros, ¿eh? De largo. Nos hemos tenido que dar de alta en una cosa de autopistas de Portugal que le pones el número de matrícula de la moto, tu dirección de e-mail y el número de tarjeta y teóricamente te cobra los peajes directamente. Si no te haces ese registro, te puedes llegar a multar. Bueno, directamente te multan. Portugal, chavales. Un solo dos marvado. Antiguamente sería la frontera. La aduanas, etcétera, donde tendría que hacer todos los papeles entre España y Portugal. Y estas casas, pues, ya son portugaises. Es como un galleguinho, pero diferente. ¡Bienvenidos a Portugal, chavales! Estamos rodando en moto en Portugal. ¡Mi primera vez! ¡Toma! ¡Claro que sí, joder! Que no se diga. Y no hace falta una mototrip para pegarse kilometradas. Lo estoy demostrando. Con una neoclásica de estas, puñada de kilometracos sin problema. Algo cansado, te comes el aire, pero adelante, sin excesivo equipaje. Con una buena mochila de equipaje, apañado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito esta parte, eh! ¡Mirad! Esta carretera. Un montón de árboles por todos lados. A banda y banda. Antiguamente estaría bien porque irían con carretas, ¿no? Pero ahora en el coche te despiertas un momento y acabas empotradísimo contra uno de ellos, eh. Pero es como un paseo triunfal, eh. ¡Mirad, eh! ¡Súper guapo, tío! Esta es la Nacional 246-1. Aquí a la derecha, 3,5 kilómetros llegaremos a nuestro destino. Es Castelo do Vido o algo así. Hay que buscar una fuente en este pueblo. Ni idea si la vamos a encontrar o no. Porque nos han dicho en la gasolinera donde hemos puesto gasolina antes de entrar en Portugal que eran las fiestas medievales del pueblo. Qué placer es ir conduciendo esta moto a 80-90 kilómetros por hora. Es como, ¡guau! De lo mejor que se puede hacer en la vida. Creo que poca gente va a haber pasado por este punto de pista. Es decir, este punto en Portugal. Estamos en Castelo do Vila. Dovide. Dovide. Y esta es la fuente de la vila. Como veis, es agua fresquita. Que dan ganas de meterse ahí y estarse un ratito ahí refrescándose. Pero, nosotros tenemos que continuar porque creo que ahora nos toca ir a Fátima. Creo que está relativamente cerca. Vamos a comprobarlo. No sé si hay un pueblo antes de Fátima o no. Es un pueblo que, ya que estás aquí por la zona, pues merece la pena visitar. Así que... Salimos de este pueblo de Castelo da Vida o de Vide. Nunca sabré pronunciar correctamente los pueblos portugueses. Siempre me cuesta. ¡Ole! Bueno, ahora nos tocan 100 kilómetros hasta el siguiente punto que es... No me acuerdo el nombre que lo acabo de poner, pero no me acuerdo el nombre. Y ahora sí. Ruta totalmente por Portugal. Descubriendo sus carreteras. Nuestro objetivo era llegar a un castillo plantado en mitad del río Tajo, en la localidad de Vilanova da Barquiña. Esperábamos poder encontrarlo. Pues nada, vamos en dirección Vilanova da Barquiña. Habrá que encontrar más para abajo la carretera principal. Son pueblos con las calles empedradas, eh. Mucho tiempo que no se veía... O que no veía yo un pueblo entero con las calles empedradas, tío. Es muy diferente este tipo de carreteras a las españolas, eh. Son más estrechitas, más sube y baja. Me molan. Nacional 246, eh, recordad. Lo que sí que veo es que el asfalto está en buen estado, eh. No hay muchos socavones así grandes como me encontré en alguna que otra carretera. Sobre todo en Castilla-La Mancha. Recordar que en Portugal, cuando entras en Portugal, es una hora menos de reloj. Ahora mismo, en vez de ser las cinco y seis, son las cuatro y seis. Ganamos una horita más de circulación para llegar antes de las ocho y media al sitio. De todas formas, a mí lo que me manda es el sol, porque yo quiero llegar a Nazaret para poder grabar una puesta de sol en el sitio de las olas. Las olas de Nazaret se vuelven atrayentes para los surfistas, especialmente entre los meses de noviembre y febrero. Esto se debe a que es en esta época invernal cuando se producen las llamadas big waves, cuando las olas de Nazaret se vuelven gigantes. Estamos en otra nacional. Esta es la 118, que es como más dirección este. Antes estábamos subiendo un poquito hacia el norte. Ahora esta ya totalmente se desvía hacia el este. Como veis, el sol nos ha adelantado un poquito. Esta saldría exactamente en dirección este. El sol ahora nos va a dar un poquito en la cara. Como veis, es bastante aburridote. No se ve ni el final de la recta, de lo grande que es. ¡Qué locura! Estamos en la población de Areia. Qué difíciles se hacen a veces estos nombres cuando te los conoces. Lo que sí que estoy encontrando de Portugal es que las carreteras están como más desérticas. Hay menos densidad de población o hay menos densidad de coches. No sé si tiene que ver por el precio de la gasolina, que he visto que la gasolina aquí está como unos 20 céntimos más cara que en España. Y eso hace que la gente coja menos el coche. O simplemente, por lo que sea, hoy en este tipo de carreteras, pues no circula en exceso gente. Tengo el culete ya plano plano, con una tablita de planchar. Lo estoy viendo por Google Maps que de que vamos a cruzar el río Tajo. Y se ve el puente que es bastante grande. La Virgen. Río Tejo. Pero que se llama Tajo, joder. Mirar. Qué grandote. Aquí hay gente de bañanas ahí, eh. Hay unas motos. Se están bañando. Muy, muy grande. El Tajo es el río más largo de la península ibérica. Tiene una longitud de 1.007 kilómetros. De los cuales 816 lo hace a través de España y 145 a través de Portugal. Nueva carretera desbloqueada aquí en Portugal, eh. Nacional 3. Estamos circulando ahora mismo sobre ella. Estamos en Constancia o Constantia. Y vamos a volver a pasar por encima del río Tajo. Por allí van aquellos. Aquí está el más seco. El menos profundo. A la esquerre. Me he dado cuenta de que he visto salir motos de por aquí. Que ponía castillo. Que era lo que teníamos que ver nosotros. Así que intuyo que aquí estará el castillo y se podrá ver. Llegamos al castillo. Castillo, castelo de Almaurol. Ahí lo veis. Está como en una islita. En la... En medio del Tajo. La verdad que es impresionante verlo. A ver si lo podéis ver. Lo puedo enfocar aquí. No se puede volar el dron aquí. Porque esto es zona... Hay una base aérea militar. Y está totalmente prohibido. Ya lo he estado mirando. Así que nos quedaremos con las ganas de poder verlo desde el aire. Una lástima que pasan estas cosas. Pero... La ley es la ley. Bueno, chavales. Salimos de aquí de este castillaco. Se ve muy bonito el castillo... Castelo de Almaurol. Aquí en medio del río Tajo. Y qué calor en parado. Hace 34 grados, tío. Ufff. Cuando estás quieto con la chaqueta, insoportable. Y lástima no poder volar el dron aquí. Porque... Esto de aquí... Es... Militar. Ahora sí. Dirección Fátima. 38 kilómetros. Y luego ya en Nazaret. Poco a poco nos íbamos acercando a nuestro objetivo de llegar a Nazaret de día. Pero antes, tocaba pasar por la famosa población de Fátima. Y buscar algo que era totalmente peculiar de verlo. Esta Nacional 3, de momento, es la mejor que he hecho aquí en Portugal. Muchísimo más entretenida esta carretera. No tienes que... En comparación a lo que hemos hecho hoy, esto puede ser que sea la mejor carretera. También es verdad que depende mucho la ruta de nosotros. Quizás por la poca inexperiencia que tenemos, pues hemos decidido tirar por los retos. Porque lo que nos pasó ayer, de meternos en off-road, pues quizás nos ha cagado un poco, ¿no? De intentar explorar un poquito más. Zona... Zona muy militarizada, ¿eh? De Portugal. Está lleno de regimientos, tanto navales como de tierra. Nos quieren invadir. Y aparte, estaban como arreglándole las casas que estaban enfrente del cuartelillo. No sé si para adecuarlas para que vivan o restaurármelas por algún tipo de motivo, pero estaban trabajando en ellas. Pues estamos subiendo como un cuartecito de montaña y así, al menos, se nos baja la temperatura ambiente. Porque estaríamos en 30 grados fácilmente a eso de las 7 de la tarde en España, 6 de la tarde en Portugal. Quedan menos de 10 kilómetros para llegar a Fátima. Ahí hay una virgen. No sé bien bien qué es. No sé si fue... Ahora no me acuerdo. Os vais a partir la caja. ¿No fue la Georgina, la novia de Cristiano ahí, a Fátima, a ponerme unas bélicas? Creo que sí que fue ella, ¿eh? Dan ganas de darle duro, duro, ¿eh? Bueno, pues en dos kilómetros teóricamente llegamos a Fátima. O eso es lo que indica el GPS. Lo que veo que hay casas aquí espectaculares, modernitas, como esta, de una sola planta. ¿Para qué quieren más, sabes? Bueno, chavales, no sé si lo veréis mucho o no, pero aquí está la Rotonda de los Patrosinhos, que es una de las pistas que hay aquí en Fátima. Nosotros hemos ido al centro del pueblo, pero no. Bueno, era aquí, era aquí. Es como tres pastores que parece que van a... o han visto a la Virgen y se dirigen hacia ella. O es lo que dice la pista que nos han dado desde Triunf. Nos queda el último punto, dirección Nazaré. Y allí descansar y buscar el Atlántico para ver esas olas gigantes. Bueno, señores, salimos de aquí, de esta rotonda de los Patrosinhos. Mira, qué bonito, así a contraluz, es espectacular. Hemos estado en Fátima. No hemos visto a la Virgen de Fátima, pero sí, la Rotunda de los Patrosinhos. Ahí está, la Virgen de Fátima estará allí, en esa iglesia tan grande, me imagino. Bueno, 45 kilómetros, 48 minutos, si llegáramos a Nazaré. Bien, esta última parte de Portugal me está gustando. Como os he dicho, estamos entrando en muchos pueblos continuos, ¿no? No hay una gran distancia de carretera nacional entre pueblo y pueblo. Dentro de lo malo, pues es un poco mierda, porque estás continuamente entrando a pueblo. 50, pim, van a acelerar, 80, nada. Y ya, cuando te quieres dar cuenta, van pasando los kilómetros y no disfrutas bien, bien de lo que es la carretera en sí, ¿eh? A ver si ahora nos libramos un poquito del tráfico, porque nos ha sacado de la carretera principal. Y nos mete por esta vía muy secundaria, ¿no? A lo mejor lo hace para mostrarnos las casitas que hay aquí y darnos envidia. Que también puede ser, ¿no? Para decirte, oye, chaval, ponte a trabajar. En vez de estar montando un moto, ponte a trabajar como un sinvergüenza y así podrás tener una casa como esta. Pero bueno, al menos nos hacemos unas curvitas aquí ahora, que nos van a sentar la mar de bien. Al nivel físico, estoy bastante entero acentuando el culo, ¿eh? Que es verdad que, uff, duele, duele. Pero a nivel físico, que normalmente se me carga mucho el cuello y tal, pues estoy bastante entero, ¿eh? Ya, 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 ya. Había puesto para que no evitara autopista y que nos llevara por autopista y se tardaban... Eran 20 kilómetros más y se tardaba al mismo tiempo. Así que aprovechamos, ya que estamos aquí, y lo hacemos por en medio de la selva. En medio de estos pueblecinos, que no se diga, hostia. Al final, hemos hecho todo a Portugal sin pisar una autopista. Mira que pueblo de Iquilesia más bonita, está precioso, tío. Aún vamos a acabar haciendo off-road. Qué bonito, sí señor. No os podía dejar un mal sabor de boca de hoy domingo sin decir, venga va, aquí tenéis esta carreterita, si la queréis hacer, que te va a llevar de Fátima a Nazaret. Y no te vas a arrepentir, encima la vas a pillar al atardecer. Ya sí que vamos a por la vía directa, 18 kilómetros por esta nacional un poquito más grande. Creo que podemos hacer un balance bastante positivo desde coast to coast. Cuatro días de 100% mordo, es decir, un día para bajar, otro día para subir y dos días haciendo el coast to coast. Me ha encantado poder descubrir las provincias de Alicante, Ciudad Real, Albacete, Badajoz, Cáceres y luego poder hacer todo el Portugal. Cruzarlo de este a oeste hasta llegar al mar, bueno, el océano Atlántico, que es lo que vamos a llegar ahora. Una experiencia muy agradable estar también con David Atlantis. Fue la primera marca que confió en mí y, bueno, y quiso que colaboráramos juntos y desde entonces aquí estamos. También agradecer a SW Motec que me haya cedido esta Street Twin de edición limitada para que pueda hacer este coast to coast de Triumph. Agradecerle también que me haya dejado este equipaje, esta bolsa sobre depósito que me ha venido muy bien para llevar aquí las baterías de las cámaras. Y el petate trasero, que aparte de que queda estéticamente genial con esta moto, es muy grande y tiene muchísima capacidad de carga. Así que si tenés algún tipo de moto de este estilo y buscas un equipaje, este es muy recomendable y aparte es 100% impermeable. Así que dale un vistazo y la forma de anclar es súper sencilla. Y luego pues a Triumph, al coast to coast, por hacer posible este tipo de eventos. Un evento diferente donde tienes que tú crearte el recorrido. Quizás con un poquito más de experiencia hubiéramos hecho otro tipo de recorrido más, sobre todo esta segunda parte. Este segundo día un poquito más corbero, pero bueno, también eran muchos kilómetros desde Almagro hasta Nazaret. En línea recta eran 700 kilómetros. Hoy habremos hecho 700 y algo de kilómetros. Así que es un buen palizón junto con los 600 que hicimos ayer. Son 1.300 kilómetros en dos días. Más mañana 1.300 para subir y el otro día 600 para bajar, ¿no? Y nada, con ganas de llegar, a ver si soy capaz de llegar a donde las olas y poder grabaros un poquito con el drone. Bienvenidos a Nazaret. A ver si encontramos el sitio donde tiene la organización el final del coast to coast o termina más sur. Por aquí. Casi, casi vamos a ver el océano Atlántico, ¿eh? ¡Woohoo! ¡Qué espectacular! ¡Gracias! 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 Lo hemos conseguido. ¡Reto conseguido! Aquí tenemos el parche del Finisher del coast to coast 2023 aquí en Nazaret. Creo que este es nuestro hotel. Vamos a terminar ya este evento por hoy y ya está. Un evento de puta madre. Me lo he pasado muy bien. Me ha gustado conocer nuevos sitios, visitar el pueblo de mi madre, visitar Portugal, recorrer muchos sitios que no había estado. Y de eso se trata, ¿no? Montamos en moto para esto, para reconocer y encontrar sitios nuevos que nos gusten y podamos ir cuando tengamos un poquito de tiempo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este par de vídeos. Si es así, darle al me gusta. Si no estáis suscritos, por favor, suscribiros. Y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!